Martín Orozco otra vez en la mira. El hecho de que por segunda ocasión, desde la mañanera, se mencionara la serie de irregularidades que rodean el proceso por la desaparición y presunto homicidio del pepenador que se metió a robar a la casa del ladrón Martín Orozco, seguramente ha dejado sin poder dormir al exgobernador. Y es que frente al presidente de la República y claramente con su consentimiento, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio, dejó en claro que en la desaparición forzada del pepenador tuvieron una clara participación los integrantes del equipo de Martín Orozco. Es el caso de la desaparición forzada de José Francisco N. Cel, era un recolector de basura en Aguascalientes, fue detenido en diciembre de 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Y debido a que la jueza se ha excusado, renunció al caso pues, el proceso podría ser repuesto. Y ahora sí, darse entrada a las grabaciones telefónicas donde claramente se escucha a Martín Orozco y Enrique Morán Faz dar órdenes para delinquir a René Carrillo, por entonces titular de la policía ministerial y actualmente preso. Y por si fuera poco, el reloj marca sin detenerse las horas y los minutos que faltan para que se dicte sentencia en el caso de los terrenos municipales que Martín Orozco se robó siendo alcalde. Este septiembre, Martín Orozco sí dará el grito.